Bien, este próximo día domingo, bueno, un poco como habías anticipado tiempo atrás, un bingo a la tardecita, ¿no? Sí, hola Sergio. Sí, después de haber tenido la asamblea el otro día, la semana pasada, bueno, ya quedó compuesta la comisión, la cooperadora, para ya terminar este año y comenzar el 2019 y 2020. Serían dos años que vamos a seguir trabajando. Hay gente que quedó en los mismos cargos y gente que entró. A la comisión, pero gracias a Dios pudimos conformar la comisión completa. Así que, bueno, ya venimos con unos proyectos nosotros, a la gente nueva que entró, ya lo estamos poniendo en contacto todo para que ellos vayan sabiendo cómo se trabaja acá en la cooperadora, dándole a conocer la forma de trabajar nuestra, que ya son chicos que han trabajado en particular con nosotros. Así que estamos contentos. Y, bueno, pensamos, como se quedaron un poco las fechas quietas, no hubo tantos eventos ya acá en Cerrito, poner un bingo para despedir el año. Como la gente, mucha gente nos pide, decidimos hacerlo este domingo, este domingo 4 de noviembre, pero cambiamos el horario. La misma temática va a ser de siempre, va a haber sorteo, todo eso. Pero cambiamos el horario que va a ser a las 18 horas. Bien, hasta allá a las 21, 22 seguramente, teniendo en cuenta los anteriores. Sí, hasta que la gente diga, bueno, no queremos jugar más, nos vamos. Así que, bueno. La idea es esa, entonces arranca un poquito más tarde. Con la cantina como siempre, con algún agregado en la cantina seguramente por el horario en lo que se refiere a comida. Sí, sí, vamos a estar agregando alguna otra comida y las tortas fritas como siempre. La bebida va a haber, el kiosco, quemarro, pisetas. Agua caliente, piseta y panchos. Costo del cartón. Y 10 pesos, sí, no lo habíamos hablado, pero ayer casualmente me preguntaban, que habíamos puesto en los estados y demás, el tema de la propaganda, y me preguntaban por la venta de cartones. Y yo les comentaba que como es un bingo chico, como los que hacemos acá, no se venden anticipados. Directamente los que quieren vienen y los compran acá. 10 pesitos, entonces, bien económico, cosa que la gente participe. Sí, o sea, por ahí son 10 pesitos y el que gana o se lleva un regalito o se queda recontento, así que no es... ¿En la suma se en un lindo momento? No, sí, 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 normalmente sí, siempre. Y anoche se vio en una reunión también porque están preparando actividades para enero. Sí, vino la gente de la fiesta de la cerveza, los que organizan la fiesta de cerveza acá en Cerrito. Ya nos habían convocado para una reunión. Bueno, le dijimos que sí, quisimos escuchar su propuesta. De parte mía muy contenta con todos los integrantes y cooperadoras porque se hicieron presente la mayoría, que eso es lo lindo, para pedir opinión y todo eso. Entonces, estuvimos charlando con este señor, Arduino. Arduino. Y nos gustó lo que nos propone, la propuesta que nos hizo. Y bueno, ya dejamos todos confirmados para el 26 de enero, si Dios quiere, la fiesta de cerveza acá en Cerrito. Y esta vez trabajando la cooperadora de Portales de Amor. Bueno, a prepararse. Sí, no, no, como decía Susana, estuvimos charlando. La verdad que quedamos muy conformes y muy contentos con lo que nos ofreció. Así que bueno, ya una vez que pase el bingo, empezamos a encaminarnos en lo que será la fiesta de la cerveza. ¿En este caso ustedes tendrían cantinas? Nosotros nos dieron, ellos, la cantina de comida, la cantina de bebidas, el alquiler de silla, un presupuesto de la entrada, después alguien si quiere poner algún stand también, y vamos a tener entradas anticipadas. Así que ya vamos a estar anunciando cuando este señor nos traiga, para que la gente que quiera comprarnos a nosotros, acá en Cerrito vamos a tener la mayoría de los integrantes cooperadores. Quien compra anticipada colabora con ustedes. Exactamente. Quien compra la boletería, ya no. Sí, va un porcentaje también para nosotros. Exactamente. Sí, así que no, no, nos gustó la idea, ¿viste? Y bueno, vamos a esperar que pase el bingo del domingo, y después sí, nos metemos de lleno para organizar con tiempo, porque me gustó la idea de este señor, porque viene con tiempo, ¿viste? Así podés organizarte, podés ir viendo a la gente que va a trabajar, entiendo, estamos en enero de vacaciones, pero es lindo saber. Así que bueno, nos preparamos, si Dios quiere, para el 26 de enero. Bien, y este próximo domingo entonces, 18 horas. Próximo domingo, 18 horas, los esperamos como siempre, esta vez nos fuimos un poquito más tarde con el horario, pero bueno, los esperamos a todos como siempre. Contamos la tarde con la noche. Exactamente, y como siempre le decimos a la gente que va a haber sorteo de regalos como siempre, y bueno, el que quiera venir a colaborar con un regalito o algo, bienvenido sea también, y bueno, esperarlos a todos para cerrar el año, porque esta fue una idea que se nos ocurrió de un momento para otro, una vez que se formó la otra comisión, y bueno, seguir trabajando, no queda otra. Gracias, Chica Sorte. No, gracias a vos, Sergio. A vos, Sergio.